Han pasado 24 horas y hasta el momento no se conoce del paradero del responsable del siniestro de tránsito en la entrada de la 8 y es que a la falta de mantenimiento, la impericia y la irresponsabilidad dejaron como resultado la muerte de una mujer de 30 años cuando este camión bajó sin frenos de una loma en este sector choca un bus urbano de la línea 32A y termina causando más daños Si, estamos trabajando, tenemos lamentablemente el fallecimiento de una persona producto de un accidente de tránsito donde están involucrados 4 vehículos y los 4 vehículos pesados En las imágenes se logra ver cuando el pesado camión aparece en la avenida sin control y el chofer del bus urbano, por más que intente esquivar poco puede hacer terminando en el poste metálico de alumbrado público Al ser esto una zona de comercio, la gente alarmada gritaba por la mujer debajo del bus, ya sin vida Quiso frenar con frenos de mano y no pudo y se vino ahí, no hay que empinar y ahí viene y ahí coge y el señor del bus iba pasando y lo coge por la costilla y entonces lo eleva ahí y la señora ahí estaba parada y viene y lo coge y se lo lleva hasta allá hasta la suerte no se lo lleva hasta el poste pero ya le había cogido lamentablemente la llanta de atrás a la señora Al instante se supo que los conductores fugaron pues en el sitio 4 vehículos quedaron involucrados incluso el de la línea 14 que estaba sentido contrario Al llegar personal de rescate del cuerpo de bomberos se necesitó de herramientas apropiadas para alzar la pesada máquina y así retirar el cuerpo sin vida de la mujer de aproximadamente 30 años Su esposo al enterarse de la mala noticia su dolor emocional fue evidente ante la mirada de los curiosos No asimila todavía el pelado Ella vive por aquí en ese momento La venida Casuarina o entrada de la 8 fue cerrada por más de una hora por la ATM Es que debía atenderse y dar espacio a este problema por lo que fue necesario desviar carros por vías alternas Los dos buses y el camión tenían que ser retirados pues al parecer no solo los frenos estaban dañados sino también las llantas lisas e inservibles 7 18 11 13 12 13 13 14 15 15